Presentamos GoChef, la maravillosa olla multifunciones 8 en 1. Ya no necesitas almacenar cientos de utensilios de cocina, porque puedes tenerlo todo en uno solo. Solo ajusta el reloj para asar, hornear, hacer fondue, coser a fuego lento, escalfar, coser al vapor, fritar y hervir deliciosas comidas en segundos. Todo esto con una sola máquina. Además, es tan fácil de usar. Solo ajuste la temperatura, el tiempo y eso es todo. Incluso puede ajustarlo para coser guisos y estofados a fuego lento para disfrutar al final del día. GoChef se calienta por la mitad del tiempo que un horno convencional ahora puede preparar un delicioso pollo asado para que la familia entera disfrute de forma fácil. Le permite incluso coser alimentos congelados. Gracias a su superficie antiadherente de alta calidad, puede cocinar con menos aceite. GoChef contiene una superficie antiadherente libre de teflón, así que puede cocinar tranquilo y seguro para usted y toda su familia. Adicionalmente se limpia fácilmente usando una toalla de cocina. Le encantará la versatilidad y practicidad de GoChef. Como parte de esta oferta, llevará la GoChef con la olla antiadherente removible, ideal para preparar deliciosos estofados, curries, pastas, papas y chiles. También llevará la rejilla para coser al vapor, perfecta para preparar vegetales y pescados, y una rejilla especial para asar carnes. Pero espere, reciba también con esta oferta esta canasta para freír sus alimentos favoritos. Podrá preparar sus propias donas, gambas, papas fritas y apanados. En esta oferta exclusiva también recibirá una increíble guía de recetas llena de ideas grandiosas. Con una sola máquina. Todo esto por un increíble precio. Además, es tan fácil de usar. Libere su cocina de cientos de máquinas voluminosas. Ahorre tiempo, espacio y sobre todo dinero con la increíble GoChef Multiacción 8 en 1.